Hola, soy Pablo Molinar y esto es Coronavirus Lado B, todo lo que no necesitabas saber sobre el Coronavirus. Recordá que si el programa te gusta te podés suscribir al canal apretando en el botoncito que dice suscribirte y apretar la campanita así te avisa cada vez que hay un video nuevo. También ayudás una bocha si compartís el link del video en cualquiera de las redes sociales. Si el programa te parece una porquería te podés unir a los otros 2 mil millones de usuarios de YouTube que no tienen ni idea que existe. Quiero contarles además que el canal llevó a los 50 mil suscriptores, así que ahora PewDiePie agarrate que voy por vos eh. Y acá unos 25 o 30 años. Como si el chabón no fuera a seguir subiendo además. Islandia está alentando a los ciudadanos a abrazar un árbol durante 5 minutos para superar el aislamiento. Pero si no tenés un árbol adentro de tu casa tenés que salir a buscar el árbol. ¿Alguien le va a avisar a esta gente o...? El servicio forestal de Islandia creó una nueva forma de superar la sensación de soledad y aislamiento que muchas personas sufren debido a las medidas preventivas del Coronavirus. Está alentando a los ciudadanos a abrazar los árboles durante 5 minutos al día para ayudarlos durante el aislamiento. Esto es como esos que te daban abrazos gratis en la calle pero con plantas. Vergrun Arna Thorstein... Vergrun Arna... Vergrun Arna Thorstein... Thorstein... Thor... No hay que pronunciar más nadie que no sea de Argentina. Vergrun Arna Thor... Thorstein... Thor... Thorsteins... Thorsteinsdottir... Thorsteinsdottir... Un guardabozques en el bosque nacional Halloumstadur en el este de Islandia. Dijo, Por qué no vienes y disfrutas del bosque donde puedes abrazar los árboles y obtener la energía de esta área. Pero si pueden salir a abrazar un árbol, el aislamiento no... Me parece que se les pasó un detalle, chicos. Además, mirás y vas y abrazás un árbol que justo acababa de abrazar a alguien con coronavirus. No, no, no. Es mucho más seguro abrazar las plantas de tu casa, que vos ya las conocés. Hola, Benja, vamos a darnos un abrazo. Se llama Benjamín el Potos. Que todos le ponen nombres a las plantas y les hablan, ¿no? Es re normal. Lo raro es si te contestan ahí. Un intendente violó la cuarentena para comer un asado y fue desplazado. Lo que pasa es que es muy difícil cocinar para pocos, ¿viste? El viernes último, el intendente de Las Lagunas en la provincia de San Luis, Américo Chávez, fue detenido junto a siete personas acusados de haber violado el aislamiento social preventivo y obligatorio para comer un asado criollo en una vivienda ubicada en Potrerillo, a 140 kilómetros al norte de la capital provincial. Por un llamado anónimo, la policía encontró en el lugar a ocho personas y constataron que efectivamente había una reunión en la que se estaba cenando carne vacuna, un cerdo y empanadas con bebidas alcohólicas. No tendrían que poner la descripción de lo que estaban comiendo porque viste que te dicen el menú y casi que los perdonás, como que te dan ganas de ir, inclusive. Igual todos nos preguntamos qué hacen con lo que incautan, ¿no? Lo que se llevan del asado, ¿dónde va a parar? Los curiosos sombreros de un metro que usan en China los alumnos para mantener el distanciamiento social. ¡Mirá! ¿De quién te burlaste? Cuatro divisiones de alumnos de la escuela primaria Yangtzen en Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang en el este de China. Puedo haber pronunciado todo como era. Pudieron regresar a sus clases por primera vez en las últimas horas usando sombreros de distanciamiento social especialmente diseñados para mantenerlos a salvo del coronavirus. Se pudo ver a cada uno de los niños usando un barbijo y un sombrero de distanciamiento social que tiene unas varillas a los costados que miden un metro de largo en total. Los alumnos no pueden tener contacto físico entre ellos y no se pueden sacar los sombreros. Y si no pueden tener contacto físico, ¿para qué le hace llevar eso? Decirle no tenga contacto físico y ya está. Es una joda que le están haciendo los pibes. Además no tienen una varilla de frente o sea se pueden poner uno frente al otro y por ahí no se puede mantener la distancia. ¿Y qué onda en el recreo? Además se matan. Están haciendo todo el tiempo la gran chavo del 8 que se dan vuelta así y pum le pegan con el palo al otro que está atrás. Barbijos. Claro que sí gente, barbijos. Esta sección es imparable. En algún momento se va a llamar barbijos. La dobé el programa directamente y ya está. Miren los que tenemos hoy. Este muchacho que se hizo un barbijo con un montón de piezas de automóvil que no sabría decir el nombre de las piezas de automóvil que utilizó. Parece un filtro de algo y mangueras y un... Bueno, no sé. Que son, pero supongo que son de auto. Capaz ni siquiera son de auto. Este otro señor que utilizó un casco. El otro día era un casco de soldador me dijeron y yo no conozco no ando soldando pero bueno, supongo que es un casco de algún tipo de deporte este. Esta chica parece que fuera el centro del sistema solar pero es para evitar que se le acerquen. Igual un sistema un poco endeble pero bueno, funciona. Este otro que va en el subte me da más miedo el disfraz ese que el coronavirus, la verdad. Y hablando de miedo, mirá. Modo fantasma. Este que ni tiene ganas de calentarte. Decían, pongo la toalla en la cara. Ya fue. Mirá esta otra o este otro no sé que le puso el barbijo al gato. Polémiquísimo. Otra máscara también, eh. Art Attack. Cortás la botella en dos le metés un elástico y a la mierda. Este me lo mandaron de un señor que está en un supermercado en Uruguay haciendo snorkel utilizándolo como máscara. Ya lo hemos visto esto. Aparentemente funciona. Esta chica que me parece que es como un poco demasiado esta máscara. A ver, parece como que te estuviera mirando, viste. Es como... Y por último, este barbijo que le pusieron a este gato. Mirá la cara del gato como diciendo por Dios, auxilio. Alberto, Alberto, por favor, termina la cuarentena. Mirá lo que hace mi dueño. Vecino en cuarentena filmó a pareja teniendo sexo en el balcón. Una pareja fue pescada el pasado fin de semana practicando sexo en el balcón. Queda muy rara la palabra practicándose. No es tan practicante. Como si estuvieran entrenando para hacerlo después. Durante el estado de alarma en Barcelona. La escena se produjo en el ático de un barrio acomodado de la parte alta de la ciudad y fue grabada por un vecino que la presenció a distancia. Está mal, puede haber nenes, no tenés por qué ver eso. Pero todos sabemos que el chabón que buchoñó un poquito de envidia. Bueno, se puede hacer una fiesta igual a la que no vaya nadie como todos los que cumplimos en enero, por ejemplo. Una concejala de la localidad de Colonia Benítez en Chaco violó la cuarentena para celebrar una fiesta privada. El evento se llevó a cabo en el barrio San Pedro Pescador donde no se ha reportado ningún caso positivo de coronavirus. Micaela Gabatierda Silva apareció en varias fotos y videos que fueron publicados en las redes sociales y causaron indignación en los ciudadanos lo que dirigió en un scratch virtual. En uno de ellos aparece haciendo el baile de la botella. ¿Pero qué pasa si es una botella de alcohol en gel, por ejemplo? Capaz está concientizando. Es una manera muy rara de concientizar, pero capaz está concientizando. Ricardo Arjona anunció la fecha de estreno para su nuevo disco. Todo nos tenía que pasar este año, todo nos tenía que... Estoy más joven, más feliz y más peligroso que nunca. No sé si peligroso es el mejor adjetivo en este contexto, Ricardo. Dijo Ricardo Arjona al presentar hongos, que es lo que tenés que consumir para fumarte su disco. Parte de su nuevo proyecto titulado Blanco y Negro que lanzará en mayo. Bueno, nos quedan dos días para extinguirnos, chicos. Tenemos dos días de tiempo. Abren en Suecia un restaurante con una sola mesa y para una sola persona en el que está prohibido el contacto humano. Sin nadie alrededor y sin contacto humano es mi sueño ese. Randy Social era el pibe. En Suecia, una pareja creó un restaurante en el que se supone resultaría prácticamente imposible contagiarse de coronavirus. Llamado Board for End o Mesa para Uno, funciona en medio del campo en la ciudad de Ransater, Suecia. ¿En medio del campo o en la ciudad? No me queda claro. Lo llamativo de su idea quizá muy poco rentable es que se trata de un restaurante con una sola mesa en el que solo pueden comer una persona a la vez y los clientes podrán pagar la cantidad de dinero que mejor les parezca. Solo en Suecia eso, acá se funden a los 15 minutos. Además, llamativamente afirman que no hay ningún tipo de contacto. El comensal recibirá los alimentos a través de una cesta enviada por el personal del restaurante para evitar cualquier tipo de contacto humano. Lo bueno es que ahí el mozo no se puede hacer el boludo de que no te ve, porque sos el único. Y esto fue todo por hoy. Recuerden lavarse las manos, quedarse en sus casas e informarse con fuentes serias y confiables. O sea, no este programa. Nos vemos la próxima. Si dicen algo, algún comentario o algo de nuestra relación, vos no le tenés que hacer caso, Benja. Nuestra relación es re normal. Somos un humano y una planta. Así que no leas los comentarios que me puedan poner que estamos locos, que no podemos tener una relación entre nosotros. Vos no les demos bolilla. Música 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 Gracias por ver el video.